En relación a las pericias que nos encontramos realizando en el caso de Fernanda, les puedo adelantar que sí, junto a la doctora Cerda y con el abogado Pedro Díaz hemos conformado un excelente equipo forense para poder resolver todas las dudas y las interrogantes. Claramente todas estas pericias van de la mano con la posibilidad que nosotros, y especialmente la doctora Cerda, va teniendo acceso a la información por parte de las instituciones, me refiero al abogado, al servicio médico legal, la fiscalía. Entonces, en base a eso, nosotros podemos ir avanzando en estas pericias. Sí, tenemos varias diligencias que aún están pendientes, que nosotros seguimos trabajando en ello, porque la intención de nosotros es aportar y agotar todas las instancias y diligencias periciales que sean posibles. Antes de entregar el cuerpo a la familia para que puedan darle una sepultura a Fernanda y a Josefa. No queremos exhumar y estar pidiendo exhumaciones después, porque eso es muy doloroso para la familia, es muy doloroso para toda la comunidad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar. Si bien es cierto, va a pasar seguramente un tiempo más de no poder entregar y seguir perizando el cuerpo de Fernanda y de Josefa, pero eso a la larga va a evitar un dolor mayor, que es la exhumación, y que son muchas veces errores que se cometen en los procesos investigativos, de no agotar todas las pericias que son necesarias en los cuerpos. Acá, en Estados Unidos, eso es un procedimiento absolutamente normal, que se realizan todas las pericias y se agotan todas las pericias que son necesarias a las víctimas antes de que éstas sean entregadas a sus familias para que puedan ser enterradas o cremadas, dependiendo, por supuesto, de lo que ellos deseen. Pero eso es algo que ya lo hemos conversado con Pedro Díaz, lo conversamos con la doctora Cerda, y los tres estamos alineados de esta forma para poder que la familia Paola pueda descansar, que Fernanda, por supuesto, también pueda descansar, pero de la mejor forma posible, teniendo estas respuestas. Y para eso estamos nosotros trabajando, para entregar todas las respuestas a las interrogantes que la familia puede tener. Ahí estaban las declaraciones de Carlos Gutiérrez diciendo que finalmente se van a hacer todas las pericias que sean necesarias para comprobar quién o quiénes fueron los autores del asesinato de Fernanda Massil y su hija. Este es un claro ejemplo, Julia, de que acá lo que se necesita es voluntad. Vemos la increíble voluntad de las personas que han estado cooperando, y estos son los rostros visibles, pero hay un montón de personas anónimas que han querido ayudar al entorno, ya sea por parte de la funeraria, ya sea por si falta alguna herramienta, algún dron para hacer las pericias, hay mucha voluntad apoyando para que este caso por fin se resuelva. Acá lo que falta, que se agilice, es la voluntad por parte de Fiscalía, porque hablábamos hace solo unos minutos de las negligencias que se están investigando en el Servicio Médico Legal, de cuánto se han demorado en entregar los resultados, pero la verdad es que ellos tampoco, al menos el mismo director nacional lo dijo cuando conversó con nosotros en esa entrevista exclusiva, no depende de ellos decir, ok, tenemos los resultados, acá están. Depende de que la fiscal dé la autorización para que estos sean entregados, y eso es justamente lo que ha retrasado todo esto. Entonces, pareciera que acá hay muchas voluntades, sin embargo no está la voluntad de las personas que realmente tienen protagonismo en poder cambiar este caso. Carlos. Sí, por eso dije yo primero que esto es un tema humano y un tema jurídico, pero el tema jurídico, ¿cómo la Fiscalía efectivamente puede demorarse tanto respecto a autorizaciones? Y eso puede tener dos análisis, el primero dice relación con efectivamente una negligencia y poco interés respecto a resolver un caso en donde hay quedillantes y están encima de ellos, y el segundo efectivamente que no tienen la capacidad para hacer lo que encuentro y sería muy difícil de entender que no tienen la capacidad. Por dos cosas, primero porque los fiscales han sido capacitados para hacer esto, y segundo tienen el apoyo de las policías y también del Servicio Médico Legal. Ahora, si falta una autorización, yo creo que deberían ponerse un poco la mano en el corazón y acelerar lo que más puedan esto lo antes posible. Eso es lo que esperamos todos, pero eso es lo que no pasa. O sea, acelerar más qué. Claro. Si ya, este no ha sido solamente un proceso que se ha visto entorpecido. Acá recordemos que suena como si fuera una mala broma el recordar que Fernanda Maciel fue encontrada en el lugar desde el que el día uno su pareja, su mamá, su entorno dijo está ahí. O sea, acá se demoraron incluso en eso, que era evidente. Y pareciera que en los que tienen términos científicos, algo que uno podría decir chuta, porque la doctora Cerda comentaba en la nota, decía, sí, hay ciertas placas que hay que analizar. Uno dice, ok, a lo mejor eso se demora más, tal vez científicamente es imposible acelerarlo, pero no es así, los resultados están. Pero espérame. Solo falta que se entreguen. Hace un par de semanas la doctora Cerda no había tenido la posibilidad de examinar la ropa ni las amarras con las que había encontrado Fernanda Maciel. ¿Hoy día ella pudo realizar esas pericias o son parte de las pericias que quedan pendientes? Hay parte de pericias que quedan pendientes y que espera el entorno poder llegar a ser la verdad, porque en realidad no es que tengan seguridad si es que efectivamente va a poder ser así. Sí, las pericias en las que se detuvo la doctora y acá, obviamente no podemos entrar en detalle, porque no queremos entregarle a la defensa indicio de cuál es la investigación que se está haciendo, pero hay noticias positivas, hay resultados que podrían ser sumamente decisivos y la verdad es que a pesar de que se aplazó un poco la fecha que uno tenía pensado para que por fin se pudiese dar un entierro digno como lo necesita Fernanda, como lo necesita su hija y por sobre todo su familia, acá uno lo podría leer como una buena noticia porque la doctora Carmen Cerda por fin estaría encontrando resultados, respuestas, y para eso es que ella espera que sea aproximadamente en dos pericias más la que adelantamos va a ser mañana precisamente si es que no se equivoca nadie en alguna firma o algo así. Es que lo que tú dices Ignacia cambia mucho el rostro y el rictus y lo que dice la doctora Cerda saliendo a la bodega, que habla de incertidumbre completamente. Se le nota incluso en su... Cuando sale del servicio médico legal este viernes como que da a entender que efectivamente ha ido avanzando. Cuando salió de la bodega la primera vez y vio que el sitio del suceso estaba completamente alterado con las imágenes que usted está viendo arriba, con basura mezclada, o sea, con algo que hay una intención detrás. Porque si bien ya no era el sitio del suceso, lo que estamos viendo es alguien intentando devorrar lo que ahí sucedió. Entonces cuando se topa con ese nivel de basura, efectivamente la doctora Cerda la vemos absolutamente desganada. Como frustrada. Como frustrada con la investigación y como diciendo que no sabía si iba a poder llegar la verdad. El viernes, cuando sale el servicio médico legal, hay otra actitud, Libardo. Fíjate que yo me hice la siguiente composición del lugar. Encontraron el cuerpo de Fernanda y yo dije, de aquí esto es como avión. Claro, va a ser rápido. Esto es como avión. Porque previo a eso nos estamos haciendo dos preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Y qué había pasado? Claro. Por lo tanto, si ya sabíamos dónde estaba, ahora nos faltaba que haya pasado. Determinar eso y yo dije, bueno, aquí todos nos vamos a ir como avión. El servicio médico legal, la fiscalía, todos van a colaborar y cooperar de manera que podamos tener a un grado de connotación, como lo obtiene este caso, las respuestas que se requieren. Yo miro esto y digo, ¿sabes qué? Lo único que ha cambiado es que sabíamos qué pasó con Fernanda. En el sentido en que estaba fallecida. Porque hasta antes de que apareciera, yo mismo planteaba la hipótesis de no descartemos ninguna probabilidad. Aquí hagámosle las preguntas, ¿dónde está? Y si es que no ha aparecido, y si llegara a aparecer, ¿qué fue lo que le pudo haber ocurrido? Pero yo siento que con seis, seis meses que han pasado, y estoy donde mismo. Casi con las mismas preguntas, Connie, casi con las mismas dudas, casi con las mismas cosas. No sé si es celo de abogados, no sé si es celo de la fiscalía con la defensa, de la defensa con la fiscalía, no sé si es mala onda, no sé si es gestión. Al final, tengo una confusión que lo único, la única conclusión es que hay mala onda, sí. Sí, pero ¿sabes qué, Libardo, cuál es una gran diferencia? Que finalmente la fiscalía logra al sospechoso número uno en prisión preventiva. Porque hemos visto casos de muchas familias chilenas que en situaciones muy parecidas ni siquiera han logrado la prisión preventiva para quien es el principal sospechoso. Si bien ha sido todo súper burocrático, engorroso, pero al menos en este momento Felipe Rojas está en la cárcel. Y eso, lamentablemente, lo que hablamos de desigualdad, cuando hay justicia para alguno y no para otro, ¿cuántas familias lo hemos tenido acá? Que no, o sea, ni siquiera, por último, pueden descansar en que en el proceso están con la persona en prisión preventiva. Pero lo importante es nivelar para arriba. Creo que no nos podemos conformar porque hay tantos casos que no han tenido un imputado. Yo creo que acá se ha hecho pésimo. Tal vez se ha hecho menos pésimo que en otros casos. Pero aún así es muy malo. O sea, tenemos a una persona así, está tras las rejas, pero ¿por cuánto tiempo? Tenemos los antecedentes que lo puedan mantener, que le puedan dar una condena. Tenemos identificado si es que él está solo o actuó con más personas. Yo siento que acá hay una persona detenida porque si no el votor no era mayor. Pero hasta el momento no hay ni una prueba que corrobore. O sea, acá no hemos llegado a nada. No tenemos seguridad de nada. De si efectivamente actuó él solo. ¿Cómo actuó? ¿Por qué actuó? ¿Cuál fue el móvil? O sea, vemos a una doctora que trabaja de manera gratuita, que la vemos ahí a veces frustrada, a veces contenta. Tenemos un especialista que está al otro lado del mundo. Pero acá las entidades que tienen que dar los resultados no lo han dado. Entonces, yo entiendo tu punto, Connie. Pero aún así no puedo dejar de decir que me parece mediocre el actuar de la entidad. Y la necesidad es nivelar hacia arriba. Estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando hablamos de inequidad en la justicia, también aquí también hay que hablar del trato ante la justicia. Aquí hay una familia que ha tenido un trato muy distinto a los tratos que tienen otro tipo de familias. Y aquí se le quiere tratar de echar la culpa a que el estado en el que se encontró el cuerpo de Fernanda permite, te lleva a que no se puedan lograr los peritajes. Y no es así. Aquí hay portazos en la cara a ciertas personas. Aquí hay negligencia e inoperancia de funcionarios, tanto del Estado, principalmente del Estado, porque son funcionarios públicos. La justicia, el servicio médico legal. Entonces, también tiene que ver con lo que está en la calle y lo que se exige de un nuevo chicle, de un nuevo trato. O sea, no le echemos la culpa a que el crimen no fue perfecto, al estado del cuerpo. Veamos quiénes están detrás, que no quieren que se avance en un caso tan emblemático que ha copado los medios durante el año y medio que llevamos. La pregunta que uno se hace es si un caso tan emblemático que acapara portadas, minutos de programa de televisión y que está toda la prensa ahí encima, ¿ha evolucionado como ha evolucionado este? ¿Qué pasa con el resto de los casos? Mira, yo creo que en los restos de los casos hay casos que se llevan muy bien y casos que se llevan muy mal. Y yo creo que este es un ejemplo del caso que se ha llevado mal. Entonces, como este caso que se ha llevado mal, creo que está empezando a enderezarse justamente para los efectos de poder llevar a quien se le imputa, como el presunto autor, a un juicio. Y fue súper atención lo que dijo el abogado. Fíjense que la pericia solamente es para data de muerte y causa de muerte. Y eso me llama la atención. O sea, es mínimo lo que están haciendo. Entonces, ¿con eso lograrán el objetivo? Es que si es data y causa... Es un paso pequeño pero muy importante de todas formas. ¿General? Es que si es data y causa, no apunta directamente al... Usted me entiende, ¿no? Por eso, exactamente. Ese es el punto. ¿Cómo? No, porque lo expliqué. Lo que pasa es que data de muerte y causa de muerte significa que podemos determinar más o menos el tiempo en que murió y de qué murió. Claro, porque es que ahí está el tema del secuestro también. Está bien, pero ¿cómo lo vinculamos con quién realizó esta acción? No se entera. Es muy distinto. Eso es lo que está tratando de... Pero lo puede vincular a partir de las personas que ingresaron o no durante ese horario en la bodega. Por supuesto. Va a haber otros testigos, otras pericias, otros hechos que pueden vincular a esto. El punto es que con esto, no.